Sin parar, por eso que en este momento yo lo voy a disparar A ver cuántas clavadas me das, sin contar sus chistes, entonces te callarías en mí En realidad, en todos los lugares, con este cuerpo eres un POU con extremidades ¡No! Eres un tarado, eres un pilloso bandido, y le has disparado No, es que yo soy el que en un mate penetra No te han dado cuenta que tomando un pepi tienes el efecto de los ojos y de la boca Porque tienes una bocata y encima eres la crasa ¡Para mirada lo que haces aquí! ¡Tú debes estar compitiendo en batallas de Angry Beer! ¡Tú me llamas, no concuerdas! ¡Oh, de Angry Beer! Sí, de Angry Beer, me la repetiste, no te conocen y te favorece a ti ¡Uy! Eres bien puleraso, pero normal, estamos acostumbrados a los payasos Y yo creo que es un sueño, pero en realidad negado y siempre pongo empeño ¿Es tu barrio? Yo soy mi dueño, octubre se come tu rola Yo Doña Pepa, tú el arequipeño El arequipeño, pero ¿dónde está todo tu criterio? Un rapero serio, otro rapero serio Pero él te puede dar siquiera tu promedio Sabemos que es tu amigo, quizás te rebaja el medio Un rapero serio, otro rapero serio ¿Quieres ver otro rapero serio? Te presento mi dedo medio, monstruo Esta pegada es en serio Se nota que se acaban los chistes y me falta de criterio Falta de criterio, termina siendo toda una cagada Si es tu mejor serio, porque tu dedo se pesaba Tu rimas para nada, porque viniste conmigo y terminaron desbaratadas No pesas nada sobre la instrumental Ya sabemos que la caca termina flotando en el mar Pero él cuando se meten sus gatos y su bate Su terminal termina flotando en el water ¡Tiempo!